jajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajaja Hola! Bienvenidos a mi canal por mi... cara Tutorial cara face pintando primero bye ok primero usar aplicar de prebase por mi fase mi carito, mi nariz, mis ojos rub my face en ingles rub my face, muchos muchos ok segundo es mi pequeño botella de color de no no entiendes mi hablando no bueno ok en ingles rub my face again usar un cuchera, a spoon, with a spoon rub your face en ingles si, si claro ok muchos muchos rubbing muchos muchos faces ok and this is taking a long time ok do under your chin and abajo afuera y yo tambien muchas cosas muchas palabras en español por no reason whatsoever ok otra cosa es mi con tu ah 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 again no entiendes nada ah ah make muchos muchos pequeños dots on your cara face and grab a tomato and and aplicar con proximo a usar de lápiz de carito por color ah ah and pintando con like andiıkt ah eh nariz y lápiz e a 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 mucha mucho mucho grande brucha um bronche rapido ah á Shak beaucoup ha otra vez, otra vez, muchos, 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 go, 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 okay. Okay. Proximo, the tomato again. Ay wey, okay, and mi regalo, mi palette, and mi dancing. Okay, dos cosas. usar aplicar también discolar discolar mis ojos brucha 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 again en inglés ok ruba los ojos brusa 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 maybe ah ingles again no ok en espanol azul brusa 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 otra vez mis ojos azul and something 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 okay de otra azul muchos brusa 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 también de esquina de ojos muy muy fuerte brusa 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 br color the baby blue or the dentro de ojo muy soft like no papa muy soft brosa 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 muy rapido brosa 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 above the eyeball hey in ingles mucho but beautiful beautiful yes great job great job ahora usar el lápiz pintando tu ojo la línea no grande no chorita muy fácil la pequeña pequeña línea otra línea con de abajo de ojos con lápiz de brown or black ok now como se dice smokey eyeball and the tomato tambien tu cara con tomato put it down en ingles con brosa 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 of the eyelashes, very soft, elegante, wow, ok, si, si, muy, muy fácil, 10, ok, otra cosa de, no sé, blanco, lápiz por la, fuera de nariz, otra cosa, ay, muy, muy rápido, muy, muy rápido, grande brocha, very, poquito, so, en inglés, very careful, very careful, ok, blendy, 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 como se dice, blendy, blendy, ok, tomato, pintando, ah, tu cara, con, indian, ah, como se dice, war paint, ah, yes, blanco, pinta de, guerra, war, and, now, ah, usar de, ah, rose, ah, muy grande brocha, también, wush, 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 blendy, blendy, de brocha por tu cara, ok, brocha de nariz, de, afuera, de, ah, como se dice, your face, ah, your cheeks, cachetes, ah, ok, brocha de nariz, ah, again, otra vez, ah, muy rápido, wush, 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 ok, otra cosa, muchas cosas, muchas, 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 muchas cosas, ay, sonrisa, y, smiling, wii, ok, muy bien, alright, ah, rosy cheeks, and a fan brush, ambrosia, con, no sé, con, no sé, otra cosa, ah, oh, highlight, como se dice, highlight, you like, highlight, mm, hmm, ok, so, muy, muy, softy, softy, ah, ok, y, próximo, de, highlight, umm, fuera de ojos, ah, ah, nariz, wububububu, bam, si, claro, beautiful, alright, ah, a, otra, próximo, ah, my next step, in ingles, ah, ah, highlight, por mi, por mi boca, mmm, si, oah, dah, and, a little dancing, last cosa cosa cosita por la boca de ros colar y es ok gracias por mirando mi video suscríbete smoochie smoochie bye bye smoochie smoochie i